Lo hace todo por decreto, pero lo mete un poco, eso, como cuando entregas un trabajo y metes una hoja ahí, bueno, a ver si cuela ahí, con otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Es hijo de la cultura del corta y pega de la tesis de Sancho. Sí, sí, exactamente. Su propia tesis es un copia y pega que había párrafos repetidos, o sea, que ni siquiera se lo releyó o lo leyó por primera vez. Pero claro, Dolores Delgado era la que decía, información vaginal, éxito asegurado. Es verdad. Buena memoria. Este tipo de, bueno, si mete micrófonos en ciertas reuniones de alcoba, ahí puede sacar... Dice, ¿y qué te acuerdas de la cinta en cuestión? Dice, ¿y qué te parece el entonces juez y hoy ministro del interior? Sí, y le dijo... Es el maricón. Sí, pero esas cosas no trascienden porque eso no es homofobia, porque lo dice la persona correcta. Pero claro, esto para la reputación y para el desprestigio del mundo judicial es tremendo. De la misma comida viene esa frase. De la misma comida, sí, sí. Has tenido amazónicas más que comida, ¿no? Y que, pero que su pareja no es un cualquiera, que Garzón, iba a decir Alberto Garzón, que es eso también, que Baltasar Garzón tiene una relación estrecha, complicada y sospechosa con el cártel de los soles y con todo ese mundillo venezolano de la parte. Sí, y defiende a tipos, pues, muy constipos, ¿verdad? Bueno, es francamente curioso ver a Sánchez dar explicaciones porque es una persona para las que hablar y mentir son acciones simultáneas. Lo hace de una forma casi mecanizada y que no se hace responsable de su propia incompetencia. Es decir, tiene una habilidad para culpar a otros con una colosal desfachatez. Ahora la culpa de la inflación es de Putin. En un 73%. La Garza fue hace un mes y dice, no, pero ya va dos o tres preparándolo. Esto es también como cuando los múltiples efectos de la pandemia, una gestión nefasta, lo que hacía era quitárselo de en medio con la cogobernanza que llamaba. Entonces, claro, la inflación es el llamado el impuesto de los pobres. Al final el ciudadano lo que siente es que su dinero está siendo devaluado y eso crea mucha angustia. Y estamos así como estamos mientras no se ven recortes por ningún lado, se ve un derroche, inyección. De dinero público, si se puede aumentar el gasto público, se puede reducir, pero no son capaces de reducirlo. Hay signos de ministerio, los chiringuitos, las subvenciones. Eso no, eso nunca, porque sin eso no son nada. Sin eso se cae la bicicleta. Claro, se cae la propaganda. Pasaba en Rumanía cuando la ciudadanía estaba pasando una escasez espantosa y ellos, los chauchos, que venga a derrochar, hacer ostentación y eso. Y al final luego llegó la Navidad rumana del 89, que yo no digo que a Sánchez o a la señora haya que ponerlos frente al pelotón de fusilamiento, no se me lo interprete. Pero sí que a veces ocurren cosas cuando a la ciudadanía las primas demasiado, mientras tú no... La encabronas mucho. Sí, exacto. Sí, se cuerda la tensa, se tensa la cuerda, perdón. Y además sucede algo muy curioso, ya le pasa a un tal Zapatero. Ya saben que yo soy partidario de que este gobierno terminará como terminó fulminado el de Zapatero, cuando en Europa dijeron, alto ahí, se ha encendido la señal roja y hay que actuar. Le damos un cargo de no sé qué, en el Palacio de Berlemón desaparezca usted y convoque elecciones. Ya verán, si no, como esto es así. La urgencia de lo del nombramiento de Lola también es una fuente de inspiración para un servidor. La urgencia. La urgencia, eso es por algo. Le tengo un regalo a usted, sí, sí, don Roberto. Le tengo un regalo. Quiero que lea usted el tuit que emitía en 2018 doña Irene Montero. Hombre. Decía Irene Montero, lo voy a leer yo para no hacer que se canse. Vale. El IPC llega al 1,1% por la subida de la luz en apenas dos meses. Sube más la luz que la pensión, pero esto se arreglará ahorrando un euro del café de cada día, trabajando más y con un plan de pensiones privado. Luego se sorprenden de que queramos echarlos y de que no vuelvan nunca más. Con el 1,1%, ¿no? Con el 1,1% de subida de la luz en dos meses. A ver, yo recuerdo en el auge del populismo allá por 2014-2015 que decían todo eso de los la bajo contra los de arriba, la casta, un poco ese vendehumus. Y la turbamulta de Podemos salía a hacer escraches, a rodear, hay que cambiarlos, hay que echarlos. Y ahora, con esto, dicen que hay que tener la ideología de género para las matemáticas, matemáticas con perspectiva de género, ir en contra de las masculinidades tóxicas y estas cosas. Irene Montero la da igual porque eso se habrán redactado, ya está con la banda de la tarta ahí en el Ministerio de Igualdad. Es una chica con recursos cognitivos muy limitados y yo creo que también con algún problema de índole afectivo emocional. Entonces, ahora le van a sacar esto o si se lo sacan y le va a dar exactamente igual. ¿Por qué? No están capacitados para responder en sus contradicciones. Ellos viven de las contradicciones y saben a qué público se dirigen. Lo que veo ahora en el PP actual es que hay una diferencia bastante grande entre lo que muchas personas esperaban y lo que al final van a tener. Es decir, hay gente que por pedir, ¿cuál sería tu predilecto partido? Querían un PP con Cayetana y con Ayuso y van a tener el PP de Feijóo y de Cuca Gamarra, la del giro de 360 grados. Entonces, ¿no? Que va a volver al mismo sitio. Entonces, parece que Feijóo lo que quiere es acercarse al PSOE, marcar distancias con Vox porque a ver si me van a llamar ultra, ¿sabes? No quiere que lo envíen al rincón de los fachas, pero por complejos, porque no se da cuenta que este PSOE está pactando con ETA y con todos los enemigos del Estado, con todos los que quieren destrozar la Constitución. ¿Por qué esos complejos de, no, vamos a hacer un pacto del Estado a ver si nos acercamos al PSOE? El PSOE marca el centro porque es el que maneja el cotarro, porque no es un partido al uso. El PSOE es un régimen que controla mediante el clientelismo todas las capas del Estado y los grandes canales de televisión también. Entonces, mientras no vean que es necesario romper con esa hegemonía, no va a servir de nada, porque no quiere que se le llame esa ultraderecha o que lo manden ahí con los radicalismos. Es un partido que no tiene ningún complejo en tener de interlocutora a Cubati o a quien sea. Entonces, si Feijóo se va a dedicar simplemente a ser un tecnócrata, a rescatar restos del marianismo y no derogar ninguna de las leyes ideológicas, que es lo que reclaman mucha parte de los liberales y del centro derecha y de la derecha, empezando por la ley integral de violencia de género, que es anticonstitucional, y por la ley de memoria histórica y de romper con los nacionalismos, pues entonces va a ser una cosa también insulsa, insustancial, una especie de Mariano Rajoy. Desleída. Lo que pasa es que este hombre, Feijóo, que no lo tiene fácil, tiene que decidir si juega a grande o a chica. Si juega a grande, quiere ser presidente de España, quiere la Moncloa, tiene que tener un programa muy complejo y muy serio y muy profundo de reformas para aplicar a la voz de ella, porque esto se va a hacer puñetas con la economía que tenemos. Lo que quiero decir es que con el gobierno más infame de la democracia lo que hay que hacer es oposición dura, oposición estilo Vox, que podemos tener diferencias con Vox, usarte más o menos, pero han recurrido, han llevado a los tribunales muchas veces, han conseguido que dos estados de armas se aclaren inconstitucionales, enseguida les están buscando las vueltas en la justicia, dar la batalla ideológica, dar la batalla del relato. El procés, ¿te acuerdas? Claro, también. O sea, no... Es bastante fácil, entre comillas, hacer oposición a este gobierno, que tantas cosas está haciendo mal y que además nos está arruinando por tercera vez, porque el socialismo nos ha arruinado tres veces, con Felipe González, con Zapatero y ahora con Sánchez. Entonces, yo soy más partidario de una posición frontal y fuerte. Muy bien. Ahora, sí que está claro que con ese grupo núcleo duro en torno a sí, Javier Arenas, Esteban González Pons, Fernando Martínez Maillo o la propia Cuca Gamarra, un programa de partido de confrontación y de intercambio ideológico con la izquierda española, no lo van a tener. Eso está bastante claro, ¿no? No, no, pero es que ya lo decía Casado en su momento, que no me interesaba dar la batalla cultural. Eso lo dijo a Cayetana cinco minutos antes de despedirla o de cesarla. Entonces, es que realmente este tipo de leyes ideológicas y el rodillo ideológico que está en todo, está hasta en las series que nos llegan de Estados Unidos y aquí lo adoptamos todo porque cualquier imbecilidad la cogemos con entusiasmo. Las personas se están dando cuenta cómo ha cambiado el relato, cómo ya ha cambiado incluso el lenguaje y cosas que no puedes expresar libremente y eso es también el rodillo ideológico. Entonces, el PP, si se va a dedicar, bueno, sí, a ser tecnócratas, a arreglar la economía, que es lo que suele pasar cuando gobierna el PP, que la economía mejora después del desguace socialista, pero es que el desguace ya no es económico. Mejora pagando todos. Claro, pero el desguace ya es también social y hay un desguace también incluso de la educación, de todo, a todos los niveles. Es una crisis económica y una crisis social. Bueno, el pino. A bien que diga sin complejos, pero ¿qué es eso de los 20.000 millones de euros para políticas feministas? ¿O qué es eso de las comisarías puestas de morado? Porque al final todos entran en ese juego. Y el bono juguero. Hay que dejar de tener complejos en ese sentido.